hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este canal de más de escabeche al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube aquí como pueden ver al día de hoy ya tienen 12.3 millones de suscriptores los quiero invitar si no los conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activos se encuentran y aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo publicaron hace 21 horas y ya tienen más de 224 mil visualizaciones el segundo más reciente hace cuatro días con más de 577 mil el tercero con más de 613 mil y su cuarto vídeo más reciente con más de 599 mil visualizaciones hace seis días aquí como pueden ver es un canal bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene cuatro años que lo subieron y al día de hoy tienen más de 68 millones de visualizaciones el segundo con 47 millones el tercero con 38 y su cuarto vídeo más popular con más de 32 millones de visualizaciones vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal y bueno aquí nos nos dice que en total al día de hoy tienen 683 vídeos 12.3 millones de suscriptores más de 2.900 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo entretenimiento y que se creó el 6 de julio del 2015 que se encuentran en el ranking número 32 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 100 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 16.9 por ciento más versus el mes anterior y en este mismo periodo superan los 31 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno en esta ocasión le vamos a colocar un cpm de 5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 78 mil 333 dólares lo que según mis cálculos podrían estar generando al día de hoy más escabeche al mes por tener más de 31 millones de visualizaciones aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social blade que lo mínimo que pueden generar ellos al mes serían 7 mil 800 dólares como mínimo y como máximo podrían generar hasta 125 mil 300 dólares al mes y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podrían estar generando al mes según mis cálculos alrededor de un millón 540 mil pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado entender el por qué tal vez ellos puedan estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación sin más ni más nos vemos en un vídeo más